Este viernes Mustafa va a hacer algo en el país Va a matar a Vedanta Tengo mucho miedo de que pueda hacer algo No vayas, te lo suplico, por favor La ira lo consume Ese maldito pagará por todo el daño que te hizo Hermano, hermano, para Mustafa, Mustafa Fugitiva, de lunes a viernes a las 19.40 Por Bolivisión